Después de las emocionantes incorporaciones de Martín Cauteruccio, Gustavo Casonati y Santiago González, la expectativa entre los seguidores de Sporting Cristal estaba en aumento para el anuncio de Vítor Jacaré. Sin embargo, parece que la contratación del futbolista está fuera de la mesa. Según informó la periodista brasileña Gabriel Gómez, la propuesta del Club Celeste fue considerada insuficiente, lo que ha llevado a la decisión de que Jacaré rechace venir a la Liga 1. Además, se reveló que el extremo ya tiene ofertas de otros dos clubes en su país. La tendencia es que defienda a un equipo que competirá en la Serie B de Brasil esta temporada. Esta situación deja a la directiva Bajopontina en la búsqueda de un nuevo atacante extranjero para encarar la temporada nacional este año. Por el momento, se desconocen las alternativas que está considerando la dirigencia rimense. Es crucial destacar que Sporting Cristal ya tiene definidos cinco de los seis cupos extranjeros para el 2024, con jugadores como Nicolás Pasquini, argentino, Ignacio da Silva, brasileño, Cauteruxio, uruguayo, Casonati, brasileño, y González, argentino. Vítor Jacaré ha sido una pieza fundamental para Bahía desde su llegada en 2022, ganándose el cariño de la afición. Su desempeño destacado ocurrió a principios de 2023, bajo la dirección del entrenador tricolor Renato Paiva, donde se consolidó como un extremo de confianza. Este buen momento llevó a la renovación de su contrato en abril, extendiéndolo hasta diciembre de 2024. Una lástima que la negociación no se concretara. Muchos de la afición de Sporting Cristal estaban ansiosos por recibir a Vítor Jacaré, un talentoso futbolista que ha dejado huella en Bahía. Su habilidad y conexión con la hinchada lo convierten en un jugador codiciado. Aunque las circunstancias no hayan permitido su llegada, la expectativa y la esperanza siempre están presentes en el fútbol. ¿Quién sabe qué depara el futuro para Jacaré y Sporting Cristal? Estaremos atentos a cualquier novedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.